Imagínate una ciudad en donde tú puedas saber exactamente quién hace qué, quién está en dónde, quién maneja qué tipo de situaciones, quién soluciona qué tipo de problemas, cuánto cobran, cuál es toda la cadena de valor que generan, cuánto cuesta o cuáles son los costos operativos de contratar a una persona de estas, cuál es la proyección a futuro, y que todo este tipo de situaciones se van reflejadas de manera automática en mi tarjeta de crédito, en los bancos, o bueno, de eso se tratan las ciudades inteligentes, se trata que en el momento en que tú quieras hacer algo, lo puedas hacer sabiendo con quién hacerlo, en dónde hacerlo, a qué horas hacerlo, cuánto te cuesta hacerlo, cómo te van a cobrar por hacerlo, y de dónde te van a sacar el dinero para hacerlo, y todas las consecuencias que conlleva hacerlo. En una Smart City, la idea es que toda la ciudad esté interconectada para que tú tengas totalmente la capacidad de negociación, conversación, charla, camaradería, o lo que sea, con los demás ciudadanos que habitan esa región. Tener un sistema de conectividad a ese punto es bastante interesante porque tú puedes solucionar muchísimos problemas, pero aquí ya tienes que entrar a mirar otro tipo de cosas, otro tipo de segmentos, es que no solamente significa que tú puedas encontrar las personas porque estas publiquen o porque estén relacionadas en un directorio específico, es porque también, por ejemplo, aparece la videovigilancia, los sistemas de videovigilancia, donde el objetivo de estos sistemas es disuadir de conductas punibles o de conductas como robo, atraco, secuestro, qué sé yo, cualquier tipo de conducta criminal potencial que esté a punto de cometerse. Cuando aparecen este tipo de sistemas de grabación o vigilancia, ya empezamos a preocuparnos un poco y aquí aparece la exclamación de es que el que nada debe, nada teme. Si bien es cierto y si bien es la realidad, no está bien que nos estén grabando o que estén determinando absolutamente toda nuestra fisonomía por medios digitales, por medios de escaneo, porque mi libertad, mi cuerpo, es lo que permite la dignidad. Si yo tengo dignidad, tengo derecho a mantener mi cuerpo, incluso en privado, a pesar de estar con miles de personas. El hecho de que yo aparezca en una grabación, en un video específico, tiene mucho, mucho, mucho potencial para generar problemas e inconvenientes. Por ejemplo, el hecho de que un niño aparezca en un video puede ser causal de una base de inteligencia para su secuestro. Una inteligencia, no hablo de inteligencia militar, netamente, sino hablo de inteligencia en caso de los secuestradores. Cuando secuestran a alguien por crimen organizado, previamente le han hecho mucha inteligencia a esa persona. Cuando lo roban, cuando intentan atacar sus bienes. Entonces, se basan en sistemas de vigilancia para poder atacar a esas personas. Y aquí empieza ya a complicarse un poco más el tema. Seguimos en otro video con las ventas a través de las tiendas virtuales, que es otra de las ventajas que tenemos en las ciudades inteligentes. Gracias.